Música Cuernavaca, Morelos, la agencia de investigación criminal, AIC, en la Ciudad de México y en Morelos, capturó a cinco hombres y cuatro mujeres integrantes de una organización dedicada al secuestro. De acuerdo con Diario de Morelos, los detenidos se encuentran a disposición de la Procuraduría General de la República, PGR, por el delito de privación ilegal de la libertad. Se trata de Jesús Gabriel, Ezequiel Martín, Suna C.S.A. Cheney Dillari, David, Ana María, Gladys Margarita, Diana Ivón, Istartal y Tlatelpan, y Marvin Jair, quienes fueron detenidos el pasado fin de semana por su vínculo con secuestros en la Ciudad de México y Morelos. Se le relaciona con el secuestro de una persona de nacionalidad colombiana registrada el 4 de enero del 2017. Dicho grupo cobró el rescate de la víctima, sin embargo no fue liberado y apareció muerto el 24 de enero de ese mismo año en el Estado de México. En esta nota, detenidos bandas secuestradores Ciudad de México y Morelos.